¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Es un placer para mí compartir con ustedes unos momentos, reflexionando sobre nuestra fe como cristianos, como hombres y mujeres que realmente creen que Jesús es el Señor, que en Cristo Jesús hay poder y que de la mano de Cristo Jesús, tú y yo tenemos victoria. Les doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y qué bueno que podamos estar juntos un ratito, pues compartiendo la fe y compartiendo la palabra de Dios, palabra que está viva, palabra que viene de la misma boca de Jesucristo. Y el Señor Jesús nos dice, ven a mí, ven a mí tú que estás cansado, ven a mí tú que estás agobiado, ven a mí tú que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Yo te daré descanso, dice el Señor. Estamos muy agobiados en estos últimos tiempos, ¿verdad que sí? Y con razón. El coronavirus ha causado muchísimo daño a muchísimas personas, aún hasta la propia muerte. Y nos preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y nos preguntamos también, ¿será esto el fin del mundo? Y nos preguntamos también, Señor, ¿por qué tú permites que estas cosas tan horribles le pase a tanta gente buena? Hermano, hermana, yo creo que de toda circunstancia que Dios permite en nuestra vida y en el mundo entero, la permite siempre con un propósito, para nuestro mejor bien. El Señor Jesús dice, si ustedes, perdón, que son malos, ¿saben cuántas cosas buenas darles a sus hijos? Dice el Señor Jesús, particularmente a los papás y mamás. Si ustedes que son malos, ustedes que han pecado, ¿saben cuántas cosas buenas darles a sus hijos? ¿Cuánto más mi Padre Dios les dará Espíritu Santo, es decir, amor puro de Dios, por lo mucho que Él les ama. Y bien sabemos que todo lo que sucede, sucede para bien de aquellos que amamos al Señor. No se queda ni una hoja, un árbol, sin el consentimiento de Dios, hermanos. Y la voluntad de Dios está basada en amor puro por ti, por todos nosotros. De ahí que Jesús, un día como hoy, Viernes Santo, extiende sus brazos en la cruz para dejarse clavar por amor a ti, por amor a mí. Dios, que no necesita absolutamente de nadie, porque Él es feliz en sí mismo, viene a este mundo, nos dice la palabra de Dios. Se hace uno como nosotros, entómenos en el pecado. ¿Para qué? Para asumir sobre sus espaldas, dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. La consecuencia de nuestros pecados, y la consecuencia de nuestros pecados, bien dice San Pablo en su Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, es la muerte. Es la total destrucción. Pero el Dios de la vida viene para levantarnos nuestras caídas, para sanarnos de nuestras heridas, para limpiar nuestro pecado, y si nos arrepentimos y venimos a Él, Él nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Por eso, ven a mí, dice el Señor. Ven a mí, tú que ya sientes que el mundo se te viene encima y no hay esperanza para ti. Ven a mí, si hay esperanza. Yo creo que de todo esto que está sucediendo en el mundo, esta pandemia, cosas muy buenas van a suceder. Yo creo que hay una esperanza que nos espera, perdón la redundancia, pero hay una esperanza que está en el corazón del ser humano. El ser humano quiere ser mejor de lo que es. El ser humano quiere un mundo mejor, y no solamente para sí, pero para sus hijos también, para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y nos hemos dado cuenta que este mundo necesita, sobre todo, mucha presencia de Dios. Hay mucha frialdad en la relación de muchos con Dios. Hay mucha ausencia de Dios, y por eso desafortunadamente hay un desequilibrio, no solamente en la sociedad, pero en el cosmos también, que nos hace, pues, reconocer que si nosotros estuviéramos un poquito más en armonía unos con otros, tal vez el cosmos, el mundo, experimentara sanación y más armonía también. Cuando Dios crea, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, en versículo 1 y en adelante, Dios crea las diferentes cosas, y todo lo que Dios crea lo encuentra bueno. ¿Por qué? Porque Dios crea por amor. Pero de todo lo que Dios crea, Dios crea lo más importante, la cúspide de su creación, que eres tú y que soy yo. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza tuya, se da cuenta que es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacer imágenes de Dios para que la gente cuando nos vea a nosotros vea al mismo Dios reflejado en ti y en mí. Para que cuando Dios se vea en ti y en mí pueda ver un reflejo de su propia presencia. Y el Señor nos dice cómo ser reflejos de la presencia de Él. En el Evangelio según San Juan capítulo 13 versículos 34-35 cuando Jesús lava los pies de sus discípulos el Jueves Santo les dice a sus discípulos les doy un mandamiento nuevo amense los unos a los otros. Dejen ya los chismes dejen ya las rencillas dejen ya los pleitos dejen ya las mentiras dejen ya la infidelidad dejen ya la ausencia de Dios en sus vidas y comiencen de verdad una vida nueva. Hermano, hermana la vida pasa dice San Pablo y se termina el espectáculo pero quien a Dios tiene dice Santa Teresa de Ávila lo tiene todo y nada le falta porque solo Dios basta y si tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón vamos a reflejar a Dios porque uno da de lo que uno tiene y cuánto necesita el mundo de hoy presencia de Dios y yo creo que a través de toda esta situación difícil en que estamos viviendo Dios nos está enseñando grandes lecciones y una de ellas es que tenemos que ser hombres y mujeres no solamente de fe pero hombres y mujeres que pongan en práctica la fe que Dios nos ha dado a través de su iglesia la iglesia católica y cuál es esa fe que estamos llamados a ser instrumentos del amor de Dios en este mundo tan antagonista en este mundo tan dividido en este mundo tan egoísta que hermoso si tú y yo comenzáramos a vivir más y más plenamente ese mandamiento que Jesús nos ha dado aménse los unos a los otros como yo los he amado y hasta qué punto los he amado Jesús vienen hasta dar todo por ti y por mí en una cruz en el Calvario que tú y yo podamos hacer lo mismo vivir para dar vida a otros vivir para que otros se levanten de su miseria vivir para que otros puedan comenzar una vida nueva una vida llena de gozo llena de esperanza una vida en las manos de ese que un día las extienden en una cruz para darnos vida y salvación eterna que es Jesucristo hermanas y hermanos todo lo que Dios permite lo permite para nuestro bien y definitivamente hay mucho dolor en el proceso pero acuérdense que no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo y si Jesús pasó por lo que pasó para darnos la gloria también nosotros tenemos que pasar dificultades para que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros en el mundo entero y un día todas rodillas se doble al nombre de Jesús y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios entonces viviremos en unidad entonces dejarán de existir los matrimonios rotos los divorcios las relaciones rotas dejarán de existir las divisiones entre padres e hijos dejarán de existir las relaciones rotas entre miembros de comunidades religiosas entonces dejarán de existir guerras cohetes teledirigidos armas nucleares y tantas cosas más que se fabrican para la destrucción del ser humano y como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 11 versículo 9 particularmente un día un día y a nadie hará daño a nadie en mi cerro santo es decir en el mundo porque como las aguas cubren la mar así el mundo estará lleno de la presencia de Dios a luchar a luchar por eso hermanos a luchar por dar amor donde no hay amor pero amor del bueno amor que viene de Dios que nosotros tomemos la decisión de desde este momento en adelante convertirnos en imágenes de Jesús el primero que hace una imagen es Dios las imágenes no son malas por el contrario son buenas siempre y cuando apunten hacia Dios y Dios crea al ser humano macho y hembra dice la palabra de Dios a imágenes semejanza suya para que el mundo lo conozca a él y para que nosotros juntos podamos vivir el amor en su plenitud como el mismo Jesús nos ha enseñado Padre amantísimo Padre bueno Padre misericordioso gracias oh Dios por esta oportunidad por este privilegio que tú me has dado de compartir estas palabras con mis hermanos y amigos y que este tiempo sea un tiempo de reflexión para todos nosotros que aprendamos muchas cosas pero básicamente dos muy principales primero que la vida pasa la vida es frágil y se termina el espectáculo y un día vamos a tener que presentarnos delante de Dios y ojalá que Dios nos diga bien hecho hijo mío bien hecho hija mía entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación y segundo que podamos nosotros estar conscientes de que hemos vivido hasta las últimas consecuencias y es necesario el matamiento más importante que Jesús nos ha dado aménse los unos a los otros como yo los he amado levanto mis ojos al cielo y me pregunto de donde vendrá mi auxilio que podamos decir como el salmista mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra porque me acerqué a Él vine donde Él y suplicándole pidiéndole misericordia me levantó del fango del lodo de la miseria en que me encontraba de la confusión del pesimismo que me rodeaba y me hizo libre para que yo en su nombre pueda ser libre aquellos que están subyugados a las cadenas del pesimismo de la falta de amor y de la falta de fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor que Dios les bendiga en este día y que por la misericordia y la gracia de Dios ustedes experimenten la gracia y el poder transformador de Cristo Jesús para que sus corazones llenos del amor de Dios puedan dar amor a manos llenas presencia de ese que es el amor de los amores Jesucristo presencia que tanto necesita el mundo de hoy así que ánimo hermanos y hermanos tenemos mucho por delante que hacer para que un día podamos recibir esa corona de la victoria esa corona de la vida que es el cielo a Cristo Jesús que vive gloria honra y honor por los siglos de los siglos y el pueblo dice amén que significa yo creo así sea mi Dios hasta la próxima hermanos de la victoria de la victoria de la victoria de la victoria Gracias.